yo yo que la que a mi gente buenos días buenas tardes buenas noches que más mi año mi año espero que todo el mundo esté bien yo vamos a hablar sobre lo que pasó en liga pro auca en liga de quito yo que partidazo me que partidazo pero la boca fue fue mejor lo único malo este partido fue las bengalas que le tiraron alexander domingo y los mismos fanaticas de la liga de quito pasó otra cosa más los fanáticos el equito mi gente no tiene que hacer esa pendeja esto va para todas las fanaticas en el ecuador no importa si de mi equipo barcelona si de ml no hagan esa huevada nada esa huevada si si tu equipo como mi equipo que a veces me cabreo no hacer eso me entiendes les puede hacer un daño domingue y me entiendes igual juega para la selección tú sabes que cuidarlo no sé cómo tú sabes el man vaya a jugar los partidos mundial ternán galíndez que tapó en el arco del aucas arquero principal de aucas que es un arquero centro de dos que están peleando por la titularidad en la selección también no hagamos eso nunca sabe lo que puede pasar no puede lesionar nunca sabe mi gente tú sabes me entiendes sólo malo yo sé que la hinchada de quito está cabral lo mismo de barcelona de ml todos tenemos la sangre caliente con lo que está pasando en otros equipos pero ya hacer esa mierda ya como que en verdad a veces yo veo eso y cabrea ver todo eso me tiene una lástima hay cambiar eso mi gente sé que están cabreadas con su equipo lo que sea esté pasando liga liga mejoró fue con el cambio los 30 últimos minutos liga liga hizo más partidos liga en verdad no sé en verdad no sé como fanáticos de fútbol pero si un barcelona tiene buen equipo todos los equipos de ecuador tienen buenos jugadores tienen super equipo todos el auca ha perdido el invicto con 9 de octubre tiene que pasar aquí el city no en qué pasó me le tiene un equipación dependiente del valle que está cuando 33 competencia liga pro copa ecuador y sudamericana dios quiera la gana porque yo como ecuatoria no quiero que la gana todo eso hicieron yo puesto el equipo sí sí liga que está jugando y internacionalmente está haciendo más papel que lo gane hay plata está ganando torneo internacional y estás poniendo el cuadro en el mapa como así tenemos más respeto fútbolísticamente lo que no estamos más eso pero lastimosamente los grandes equipos no sé no sé qué le pasa en verdad aunque se le escapó los tres puntos aunque podría haber ganado para mí aunque pudo haber ganado pero aunque se le escapó los tres puntos un gol no vas a ganar con dos goles no va a ser ahora con tres goles a veces no puede sobre el partido lastimosamente pero si hacía creo tres goles en la boca ganaba y goleaba pero no pasó eso aunque como que bajó la guardia los últimos los últimos 30 minutos liga siguió buscando siguió buscando te encontró el empate último minuto y eso fue lo que pasó como dice si tú no hace los goles siempre yo digo no ganas de equipo y eso pasó o lástima lástima el la boca no aprovechó y no sacó los tres puntos que tenía que sacar porque se hacía tres puntos más hacía 13 puntos se ponía 6 puntos de ventaja de todos los demás equipos que lo siguen solamente sumó un punto me entiende el local la boca va perdiendo ya a punto ya me entiende ya apareció invicto lo eliminaron en copa de ecuador 9 de octubre eso lo más que pasa no todos los partidos vas a ganar hasta el equipo más que puedes tener puedes tenerlo a messi puedes tenerlo a neymar puedes tenerlo a mape puedes tenerla en wandowski puedes tener los mejores jugadores los mejores jugadores el mejor equipo eso pasó en compensación perdió 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 partido teniendo la mejor estrella del mundo mira lo que pasó aunque no sé no puedes con hasta con tres goles a veces no pueden a los partidos tienen que hacer 45 goles para arriba si mientras tú hagas más goles ganan los partidos asegurados los partidos asegura con la diferencia que eso te ayuda hasta ser campeón y aunque no aprovechó eso no aprovechó obliga que todos los cambios los cambios ayudó y ligas de tus habilidades tiene buen equipo pero en verdad no sé yo no puedo decir te está pasando esto de esto pero todos los equipos de ecuador tienen grandes jugadores se han armado bien para la pelea esta segunda fase igual al final con barcelona eso vamos a ver qué pasa diga si no me equivoco son muchos puntos y hago casi 11 puntos que está puntero más el gol de diferencia que tiene tiene más ocho gol de diferencia 11 puntos más ocho de diferencia vamos a ver cómo están las posiciones están jugando los partidos más faltas otro partido mañana se va a marcar que pasa mientras se es fanático de liga deja tu comentario y qué es lo que está pasando con el equito en verdad no sé que en verdad tiene buenos jugadores y no vuelvan a hacer eso en verdad todos los fanáticos no vamos a cabrear pero si pasa algo grave con 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 domingo imagínate lo lesiona o algo nunca sabe entienden hagamos eso mi gente no hagamos eso porque eso perjudica a tu propio equipo te lo digo así y eso se ve mal en el fútbol ya me entiendo ya y el auca los fanáticos dejen su comentario me entienden qué pasó me entienden qué pasó ahí por qué no aseguraron no hicieron más goles ya tú sabes mi gente fue un partido bueno me entienden ya tú sabes se me cuida mi gente bendiciones a todos bless for a barrio no no no